A la que vive contigo Yo la envidio porque es dueña de tu entrega De tus besos, tus caricias, de tu espera Debe ser un privilegio estar contigo A la que vive contigo Yo la envidio porque tuvo mejor suerte Mientras ella se deleita con tenerte Para mí solo has podido ser mi amigo A la que vive contigo Le daría cuantas cosas me pidiera Tengo perdido que hay en una picoteca Porque una noche junto a ti me permitiera A la que vive contigo Te adivino como son sus madrugadas Me imagino que pudieran ser conmigo Esas horas de pasión Desemprinadas A la que vive contigo Contigo, contigo, contigo Mi querido amigo Los pasos te sigo A la que vive contigo, 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 contigo Mi querido amigo Mi querido amigo Los pasos te sigo Los pasos te sigo A la que vive contigo, 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 contigo Mi querido amigo A la que vive contigo Mi querido amigo 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 ¡Suscríbete al canal!